La Trango es grande, porque así de grande te llegó a vos. Y como sabemos eso, y nos has pedido que intercedamos, desde Protectora presentamos notas para reclamar por tu factura. Y hemos conseguido que la puedan prorratear en dos cuotas consecutivas e iguales, sin intereses y sin recargos moratorios, para que puedas pagar la factura. Fíjate, descarga el vínculo acá arriba. Tenemos más, porque también hemos presentado acciones judiciales, porque los aumentos de febrero son ilegales. ¿Sabés por qué son ilegales? Porque son retroactivos. Una locura total, contra todas las leyes de la Constitución Nacional. Tenemos mucho más que te vamos a seguir informando, porque estamos trabajando para vos.